Nos disparará cubierto, venganle a disparo fatal Nos disparará cubierto, venganle a disparo fatal Frente al campo de batalla vamos a morir Muestra tu lealtad, entrega tu vida en esto Nos disparará cubierto, venganle a disparo fatal Seguen helados, mis sermones molestos Miren, son gozalos, son los de retorcer Los aplastaré, los aplastaré ¡Hombres! ¿Saben cuál es nuestra misión? ¡Mátenlos como si fueran animales! ¡Sólo una cosa les pido! ¡Mátenlos al infierno! A todos nos manda a morir, porque aún hay un joven Es ridícula pregunta, defiende a tu patria Frente al campo de batalla vamos a morir Muestra tu lealtad, entrega tu vida en esto Compromiso y obediencia sigo tu alma Grita fuerte y clama con cada fibra del cuerpo Prueba de una vez que lo lograremos Que mi pelotón conquistara el cielo No disparará cubierto, recarga dispara fatal No disparará cubierto, recarga dispara fatal Deja tu miedo ya, recarga tu alma Explota tus cuerpos, vuelan en pedazos Sálpica en carne, sálpica en sangre Miles de cicatrices dentro de mi cuerpo Al tener venganza, no salen sin área cruz Gritando hacia adelante con mirada sálpica Estas son las cosas que en verdad disfruto No haremos la paz ni firmaremos rendición Son actos de perros que han caído en lo más bajo Llevada a la locura y desesperación Es mi diversión que ustedes llaman infierno No solo humanos bailan en sus pies La locura baila y danza con la muerte Sus vidas no valen nada No luchen como inútiles e imbéciles Demuéstrenme que tienen un maldito grama de verdad Los de mi ley dictadas por tontos Son construidas para un fin Son tan absurdas sin sentido para mí Tan falsas de seguir Vente al campo de batalla vamos a morir Muestra tu lealtad, entrega tu vida en esto Compromiso y obediencia sigo tu alma Grita fuerte y clama con cada fibra en el cuerpo Prueba de una vez que lo lograremos Que mi pelotón conquistará Al sonar la explosión tu odio persiste Toma tu arma y dispara Nos disparan al cubierto Tu herida dispara a matar Nos disparan al cubierto Tu herida dispara a matar Haremos rendición Son actos de perros Que han caído en lo más bajo Llevada a la locura y desesperación Es mi diversión Que ustedes llaman infierno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!